En la pasada sesión de Cabildo, al igual que el alcalde, también se tuvo la solicitud del secretario de Gobierno Municipal, el ingeniero Urbano Ulloa Delgado, quien pidió permiso para ausentarse de su cargo por tiempo indefinido para atender asuntos particulares. Esta petición que realizó frente al Pleno, dijo que a partir del próximo 20 de marzo, dejará el cargo y se está a la espera de quien fungirá como secretario de Gobierno. En tanto, el exalcalde, Adán Murillo, contenderá por un puesto de elección popular en la próxima jornada electoral. De permiso para ausentarse de su cargo por tiempo indefinido para atender asuntos particulares. A partir del próximo 20 de marzo, quisiera agregar ahí de una vez que se propusiera una terna para el evento.